Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. En esta nueva emisión les compartimos los siguientes informes. Primero, la violencia sistemática contra niños y niñas no para. Segundo, las niñas y niños en Colombia no son prioridad. Tercero, niñez y juventud, castigo y justicia alternativa. Veamos. En un planeta cada vez más poblado, de los cerca de 8 mil millones de humanos que hoy lo habitan, 2.200 millones son niños y niñas. Contrario a lo que es común pensar, los niños con edades entre 5 y 12 años no gozan a plenitud de sus derechos. Para el 2018, mil millones padecen pobreza, 700 millones no acceden a servicios sanitarios adecuados, 400 millones no pueden gozar del disfrute de agua potable y 600 millones no tienen atención médica. Cerca de 700 millones viven en países afectados por conflictos o desastres naturales, 280 millones no asisten a la escuela y 400 millones no pudieron terminar la escuela primaria. 690 millones sufren las consecuencias de mala salud, malnutrición, embarazo precoz o matrimonio infantil y por si fuera poco, 560 millones de ellos y ellas tienen que trabajar. Realidad que no es muy diferente en Colombia. De los cerca de 15 millones de infantes que integran la población colombiana, 6 millones viven en pobreza, cerca de 2 millones padecen desnutrición, 595 mil tienen que trabajar, de los cuales 308 mil habitan en zonas rurales y 287 mil residen en cabeceras municipales. Es una realidad que entre los años 2018 y 2020 se registran sucesos pavorosos. Por ejemplo, el asesinato de 18 niños, niñas y jóvenes en la acción militar denominada ATAÍ, realizada entre el 29 y el 30 de agosto de 2019 en el municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá. Según testimonio del personero del pueblo, se trataba de infantes y jóvenes reclutados en contra de su voluntad y de lo cual él como funcionario público ya lo había alertado. El secuestro y la violación de una niña de 15 años de la etnia Nucac Macú por parte de las Fuerzas Armadas del Batallón de Infantería Número 19, General Joaquín París del Ejército, en el departamento del Guaviare. La niña fue secuestrada y violada repetitivamente desde el 8 hasta el 13 de septiembre de 2018, en el mismo Batallón del Ejército. En tan solo el transcurso de este año 2020, hemos visto la violación de una niña indígena de la comunidad Emberachamí de 13 años por parte de siete militares del Batallón San Mateo, en sucesos acaecidos el 28 de junio. El asesinato de dos estudiantes, Cristian Caicedo y Maiko Libarra, de 12 y 17 años, por miembros de las autodefensas gaitanistas cuando llevaban su tarea al colegio en Neiva Nariño el 8 de agosto. La masacre de cinco jóvenes, entre 14 y 15 años, en Cali, el 11 de agosto. La masacre de nueve jóvenes, entre 17 y 25 años, en Samaniego, Nariño, el 15 de agosto, por parte de grupos armados no identificados. Violencia, muerte y respeto de los derechos de niñas, niños y jóvenes obligan a que el Estado cumpla con Primero, los derechos de los niños y niñas en el marco de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y ratificada por Colombia por medio de la Ley 12 de 1991. Segundo, el urgente cumplimiento de las normas sustantivas y procesales para la protección integral de infantes y adolescentes y la garantía del ejercicio de sus derechos y libertades, como está consagrado en la Ley 1098 de 2006. Tercero, la asunción de la responsabilidad y las acciones que le corresponden para que todos los servidores públicos en todas las instituciones gubernamentales comprometidas con los hechos, garanticen la protección de la vida de esta población. Cuarto, la adopción de medidas urgentes para detener toda forma de violencia contra la niñez y la juventud en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, con planes de acción concretos y formas claras de seguimiento y evaluación de sus resultados. Quinto, la construcción de un modelo de país que esté a la altura de las necesidades y fantasías de estos núcleos humanos para que al llegar a la edad adulta puedan asumir con toda responsabilidad, dedicación y amor sus compromisos con las comunidades que habitan, así como con el país y el mundo como un todo. Sobre esta realidad de irrespeto de sus derechos, hablaron para la vacuna Clara Inés Carreño y Albaluzi Guerrero, integrantes de la Red Internacional de Investigación Etnográfica con niños, niñas y jóvenes quienes radicaron una carta al presidente Duque donde reclaman por este tipo de sucesos y exigen cambios de parte del gobierno que garanticen el cumplimiento con su deber para con esta población. Buenas tardes, mi nombre es Albaluzi Guerrero, estoy aquí con Clara Inés Carreño, somos profesoras universitarias, yo de la Pontificia Universidad Javeriana, Clara Inés de la Universidad de La Salle, y estamos aquí para contarles sobre una carta abierta al presidente que hemos elaborado un grupo de académicos nacionales e internacionales. Esta iniciativa parte de una red internacional de investigación etnográfica con niños y niñas que se llama RIEM. Esta red tiene por misión, su misión, su propósito ha sido desarrollar investigaciones etnográficas con niños y niñas, producir un conocimiento pertinente sobre la situación de los niños y las niñas, y la juventud con la intención de que esto tenga un impacto tanto en la producción de conocimiento académico, pero también en el desarrollo de políticas públicas. Con nuestras acciones queremos dar un conocimiento, aportar con un conocimiento interdisciplinario, pertinente, que sirva para reflexionar sobre los asuntos que competen y que afectan a la población de niños, niñas y jóvenes en diferentes países. La red está conformada por académicos de diferentes países, principalmente latinoamericanos, y buscamos con esta perspectiva no solo investigar sobre los niños y las niñas, sino con ellos. Esto es, tratamos de desarrollar investigaciones, diseñar formas en que los niños y las niñas puedan participar, involucrarse en los procesos de investigación y tener una voz más activa dentro de los procesos de investigación. Esta red funciona, como bien lo digo, como red, es decir, con varias instituciones y organizaciones, tanto académicas, pero también con organizaciones de la sociedad civil, interesadas en la defensa y en la protección de los derechos de los niños y las niñas y los jóvenes. Así, hemos venido consolidándonos como red ya en un periodo de más o menos 10 años, en los que hemos venido trabajando en este sentido, investigando sobre diferentes fenómenos sociales, pero siempre con los niños y las niñas. En este marco y en este interés que tenemos nosotros por esta población particular, es que surge la idea de emitir esta carta al presidente. Esta carta surge de la sensación de impotencia que sentimos como académicos nosotros y también como miembros de la sociedad, de la ciudadanía, por lo que está pasando en contra de niños, niñas y jóvenes en diferentes territorios del país. Y queremos con este comunicado mostrar y hacer evidente que nos importa lo que está pasando y decirles a los familiares de las víctimas, a los familiares de los jóvenes y de los niños que han estado en estas masacres y en estas situaciones que están pasando, que nos solidarizamos con su dolor, que esa herida no tiene fronteras y que hay gente de toda la comunidad internacional que está interesada y que está al tanto de lo que está sucediendo y que está indignada por lo que está sucediendo. Esta carta es el medio por el cual estamos invitando a miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil para decirle al presidente Iván Duque que debe tomar medidas urgentes para detener lo que está sucediendo, para detener las masacres, los asesinatos, las violaciones, el reclutamiento forzado, la matanza de padres y madres que dejan a niños huérfanos. Y esto es parar la violencia sistemática contra los niños, niñas y jóvenes que se ha recrudecido en los últimos dos años. Y esto ha sucedido a pesar de las más de 50 advertencias emitidas por el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Esto de acuerdo a una comunicación que ha emitido esta entidad. Igualmente, la estigmatización de ciertos niños, niñas y jóvenes y cuando decimos ciertos nos estamos refiriendo a que el recrudecimiento de la violencia está generando que se crucen asuntos como clase, social, raza, territorio, edad y sobre ellos se incrementa el asesinato naturalizando de alguna manera también sus muertes y la indiferencia en general frente a la manera como se presentan estos asesinatos y también la indiferencia estatal naturalizándola a través del cruce de estos factores. Consideramos que la confluencia de estas ideas afianza una cultura que vuelve normal la violencia y hace pensar que hay la existencia de un otro que debe ser visto como enemigo y por lo tanto entonces su vida no vale. Una cultura que ve en la aniquilación del contrario la única forma de relacionarse con la diferencia. Sí, yo creo que para cerrar queremos decir eso, que no están solos y que hemos logrado convocar una comunidad importante y que esperamos que esta carta se sume a este movimiento que está pasando porque sabemos que no somos las únicas y los únicos que estamos en este tipo de estrategias, de iniciativas y que queremos contribuir para que esto tenga un impacto y haya una transformación. Es una cruda realidad que demanda cambios profundos en nuestra sociedad y que también se desprende de la explotación laboral que los afecta, como lo cuenta para la vacuna Blanca Rodríguez, integrante de la organización no gubernamental Creciendo Unidos. Veamos. Vamos a hablar de la situación de los niños y las niñas en el país. La situación de pobreza que tiene el país ha generado que los chicos de las periferias tengan que pasar hambre, situación que se empeora con la violencia intrafamiliar, que además genera deserción escolar, que también por el hacinamiento en el que viven produce el embarazo a tempranidad, la violencia sexual, el abuso de los niños y las niñas en esta situación, pero además la estigmatización, porque son niños, niñas y adolescentes de los sectores empobrecidos que se miran como delincuentes, como consumidores, como expendedores. Entonces, también esto facilita el reclutamiento, el reclutamiento no solo para participar en el conflicto, sino para el uso de los chicos en vigilancia, para alertar si viene la policía, para poner la venta estupefaciente, los puntos de venta vigilaros por los chicos, promocionados por los chicos. Todo esto ha llevado a que los chicos, a pesar de las prohibiciones y de todos los asuntos que el Estado intenta hacer hasta el día contra el trabajo infantil, por la erradicación del trabajo infantil, no han resuelto la situación porque no resuelven los problemas de fondo y los niños deben salir a trabajar. Hay varias formas de trabajo para los niños. Está el acompañamiento, que es el trabajo que hacen los niños cuando acompañan a sus padres a los espacios de trabajo, que se dan todos en la informalidad. Otra forma de trabajo es el encierro parental, porque como se va el padre, la madre o la que debe responder por toda la situación económica es la mamá, o la mujer más adulta de la casa, la mamá, la abuela, la tía. Y los chicos deben quedarse en casa. Las niñas mayores son las que se encarnan de hacer la sustitución de la adulta para atender las labores de reproducción, el cuidado. Son madres sustitutas estas niñas. Para nosotros, que la mayoría somos de ancestro campesino, el trabajo es una cosa normal. No lo vemos como trabajo, sino como aprendizaje. Entonces el niño acompaña al papá a levantar la cosecha. Y la niña ayuda a cocinarse a los trabajadores. Es una cosa de aprendizaje. Todo esto hace parte de la cultura y ahora está estigmatizado como trabajo para los niños. Pero el Estado de fondo no propone una solitud. En la localidad de San Cristóbal, que es el espacio donde estamos nosotros, en la parte administrativa como fundación, hay más o menos 1.170 niños, dice también la alcaldía local, trabajadores. Y el Estado propone una estrategia que se llama los centros a mar. Son dos centros a mar en la localidad y tienen 75 pupos para 1.170 niños que trabajan en la localidad. Entonces, esa es la situación de los niños trabajadores. Se cree que los niños trabajadores son los que hacen la deserción escolar. Que si trabajan, no estudian. Y hemos constatado, en más de tres décadas de trabajo como fundación, que a veces los niños deben trabajar para poder ir a estudiar. Los mínimos vitales que se llaman ahora, no los tiene cubiertos. Entonces, el niño, si necesita cuadernos, zapatos, libros, transporte, uniforme, debe trabajar para proveerse el mismo. Porque son hijos de padres que están en la informalidad y que, como viven del día a día, necesitan complementar los recursos de la canasta familiar mínimamente. Realmente, los derechos de los niños y las niñas no se cumplen. Son uno de los sectores de la población más vulnerados. Y entonces, no sé por qué aquí se cree que vulneración no es alto riesgo de sufrir vulneración de derechos, sino quiere decir que están expuestos a todo tipo de vejaciones y de maltratos. Y que eso es legítimo. El artículo 44 de la Constitución Nacional dice que los derechos de los niños y las niñas prevalecen por encima de los derechos de los demás. Y que el Estado, la sociedad y la familia son garantes que esos derechos se cumplen. Y si tú examinas, eso en la realidad no pasa. Y no pasa porque el Estado no tiene programas reales a pesar de haber firmado la convención, de tener el Código de Infancia y Adolescencia, de tener política pública de infancia y adolescencia en Bogotá, por ejemplo. Pasa por una situación de estadísticas mal hechas, de subdenuncias, persecución a los padres y a los cuidadores cuando el niño trabaja, cuando el niño no asiste al colegio. Pero no hay unos programas reales para resolver esa situación. Estamos en diferentes organizaciones como fundación con los procesos de participación protagónica de los niños y las niñas. Quiere decir que la voz directa de los niños y las niñas se escuche, que escuchemos lo que ellos, cómo perciben ellos el mundo, cómo perciben sus situaciones, qué opinan y qué proponen. Nosotros construimos con los niños durante tres años la agenda territorial de infancia. Niños y niñas que hablan de la situación de la movilidad cuando creeríamos que a ellos la movilidad no les interesa. Pero tienen claro que la movilidad incide en la cantidad de tiempo en que sus padres los pueden acompañar. Tienen claro que tienen que desplazarse a lugares muy lejanos y que tienen que aguantar frío, sol, persecución de las autoridades por estar haciendo trabajo en la informalidad. Y amenazas de ser separados de sus familias. También proponen debe haber programas de recreación, debe haber seguridad para nosotros los niños, pero no seguridad, no es policía para los niños, ni la policía ni el ICBF expresado en esa cartilla por más de 285 niños que participaron. El ICBF y la Policía Infante y Adolescencia no son seguridad para ellos. Se sienten amenazados, ¿por qué? Porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar amenaza con separarlos de sus familias y llevarlos a instituciones que tampoco van a cumplir con la protección y la restitución de derechos. Hay un alto índice de abuso de la puerta de la policía. Hemos decidido acompañar y fortalecer la participación protagonista de los niños porque creemos que hay que construir, no solamente nosotros, ellos, que hay que construir nuevas culturas de infancia. Debemos propiciar la construcción de esa nueva cultura de infancia bajándonos de tres premisas. El adultocentrismo, la conmiseración para los niños y la falta de reconocimiento de esos niños como ciudadanos, de portadores de derechos y que viven en una sociedad donde lo que pasa los afecta. Y entender que son pares nuestros. Esas tres premisas nos pueden ayudar a que el empobrecimiento, la deserción escolar, la madre adolescencia, la violencia intrafamiliar, el desplazamiento forzado y todas estas otras causas estructurales de la situación que hoy viven los niños y las niñas, se pudiera remediar en gran porcentaje. Son circunstancias dolorosas las que afectan la vida de decenas de miles de las nuevas generaciones en nuestro país. Una realidad que los marca y los determina, estimulando su vinculación desde tan temprana edad a sucesos que rompen con la normatividad del país, por lo cual terminan recluidos para el caso de Bogotá en centros de atención especializada. Una experiencia de encierro o castigo que tradicionalmente marca sus vidas, como lo registra toda la literatura especializada. Precisamente, reconociendo que infantes que han perdido su libertad terminan más adultos cometiendo delitos más graves y confinados por años en penitenciarias, en Bogotá han procesado tal vivencia y tratan de implementar procesos de resocialización alternos, como lo cuenta Iván Torres, encargado de responsabilidad penal adolescente de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la capital del país. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes, de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, está conformado por un conjunto de instituciones, de entidades, de autoridades, que intervienen cuando se presentan hechos delictivos cometidos por personas que son mayores de 14 y menores de 18 años. En el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, hay dos tipos de sanciones. Hay unas sanciones que son privativas de la libertad y hay unas sanciones que son no privativas de la libertad. En el caso de las sanciones privativas, en Bogotá tenemos cuatro centros que atienden a jóvenes que están allí por la comisión de diferentes tipos de delitos y en el de no privativas tenemos el número más grande de jóvenes con varios programas que los atienden. En el caso del distrito, nosotros tenemos a nuestro cargo un centro privativo de la libertad que se llama Bosconia, es un centro pequeño que tiene 50 jóvenes que están allí por orden judicial por la comisión de diferentes tipos de delitos. Este lugar, digamos, busca en la medida de lo posible que estos jóvenes salgan con permiso de las autoridades judiciales a estudiar o a trabajar porque nosotros somos de la idea que hay diferentes maneras de responderle a la justicia cuando se ha cometido un delito y que el tener personas encerradas solamente sin que se haga nada con ellas, sino solo dejar que el tiempo pase, no tiene ningún resultado y eso hay múltiples estudios que lo muestran. Entonces, en este centro actualmente tenemos 15, 18 jóvenes que salen a estudiar a la universidad y otros a trabajar. Ellos están en el día por fuera y vienen en la noche y son seguidos por equipos psicosociales y por las autoridades judiciales. Pero la apuesta más grande del distrito está en evitar que los jóvenes lleguen allí. Para eso tenemos un programa de justicia juvenil restaurativa que es una medida alternativa al proceso penal. Digamos, si los adolescentes están dispuestos a hacerse cargo de sus actos y a realizar un conjunto de acciones orientadas a reparar en algo el daño que causaron en la persona de la víctima, podemos suspender la acción penal, solicitarle a las autoridades que suspendan la acción penal y lo manden a este programa. Este programa trabaja con las víctimas y con los adolescentes ofensores, que así les llamamos. Hacemos un proceso de atención con ellos, con el uno atendiendo los daños, con el otro responsabilizándolo por la conducta, porque gane conciencia del daño causado y porque haga acciones significativas de reparación. La sociedad se encarga de estigmatizarlo y generan falsas expectativas porque uno está en un centro como este. En este proceso de trabajo, el arte juega un papel muy importante. Juega un papel importante para ayudar a movilizar la responsabilización de los adolescentes. ¿Qué es eso que llamamos la responsabilización y por qué no hablamos la responsabilidad? Digamos, decimos, el adolescente asume la responsabilidad cuando dice, sí, yo cometí esa conducta. Pero responsabilizarse es hacerse cargo de ella, es entender que con su acción generó daños en otras personas y que comprendiendo el daño causado, esté dispuesto a hacer acciones orientadas a reparar ese daño que causó. Entonces, en el caso de las víctimas, el arte ayuda a sanar, a reparar en algo el daño que le causaron a la persona, posibilitándole múltiples posibilidades de exploración personal, de expresión del dolor, de expresión de la rabia, de expresión de todo lo que le movilizó el acto injusto al que fue sometido. Y en el caso del adolescente, movilizamos su responsabilización a través de diferentes dispositivos del arte y principalmente vamos a brindarle muchos elementos en los lenguajes del arte para poder reparar el daño que causó. Entonces, allí los adolescentes pueden producir obras artísticas, esculturas, pueden hacer cerámicas, pueden hacer murales o pueden hacer performances que con su cuerpo evidencian que hay procesos de reflexión en ellos, que la víctima puede confiar en que ese acto injusto al que fue sometida no va a volver a repetirse, ¿cierto? Le va a permitir a ese adolescente también mostrarle a la comunidad que esa etiqueta que lo define en un momento de su vida como delincuente no define para nada su vida. Nosotros tenemos una experiencia, por ejemplo, en la que jóvenes que son aprendidos hurtando en grandes almacenes, en el Éxito, en Carrefour, en almacenes de este estilo. Hace un tiempo los almacenes gastaban mucho dinero en abogados para judicializar a los adolescentes. Hoy en día han encontrado que remitirlos al programa, darles la posibilidad de que vengan al programa de justicia restaurativa es más importante porque el programa tiene niveles de reincidencia en el delito de apenas el 4 o el 5%. Es decir, hay una gran posibilidad de que el adolescente se piense su vida y construya un proyecto de vida que le permita tomar distancia del mundo del delito. En este caso, de los grandes almacenes, normalmente los adolescentes vuelven al almacén con sus obras, con sus creaciones, a pedirle disculpas a la sociedad, ¿cierto? Para decir que se equivocaron, que cometieron un error, pero que las personas pueden estar seguras que él no va a volver a incurrir en esa conducta. Esta acción, que se convierte en una acción pedagógica de gran potencia, porque en nuestro país por diferentes razones somos de la idea que todo se resuelve con cárcel. Si mandamos a la persona a la cárcel muchos años, pensamos que con eso estamos resolviendo los problemas. Aunque todos sabemos que lo que sale de los centros privativos de la libertad no son mejores seres humanos. Que no es verdad que allá vayan a generar procesos reflexivos, porque no es así. Entonces, en este caso, digamos, lo que estamos viendo es que cuando a estos adolescentes uno les tira un cable, como decimos en el lenguaje de los jóvenes, ¿cierto? Les tiende la mano, les muestra que necesitamos que asuma su conducta, pero que podemos entender que el acto delictivo no lo define para nada. Que siempre las personas, si tienen los recursos, si tienen las posibilidades, pueden repensarse la vida y pueden tener una segunda o una tercera oportunidad o las que sean necesarias para que puedan reconducir su vida. Ahí, como les digo, el arte es medio de introspección, el arte es medio de trabajo personal, el arte es medio para incentivar el desarrollo personal de las personas. Me salió redundante, pero en lo fundamental es una manera de expresar el proceso de reflexión que se tiene frente a un acto injusto y hacer o evidenciar que se está dispuesto a reparar en algo ese daño que se causó. La realidad de la niñez en Colombia es poco reivindicable e invita a que retomemos lo sugerido por Gabriel García Márquez, cuando marcó pautas para un país al alcance de los niños. A partir de ello, podemos reclamar ¿Dónde está la Colombia pensada para los niños y niñas? País que por sus problemas estructurales empuja a miles de infantes a la criminalidad, como a elaborar extensas jornadas diarias para solventar su existencia. País que los obliga a cambiar los juegos de la infancia por juegos de supervivencia. Es necesario garantizar el goce pleno de sus derechos para que puedan disfrutar de la exploración y de la creatividad. Camino que debe ir de la mano con la despreocupación por los ingresos económicos para sus familias, por el plato de comida, por la ropa que han de cubrir sus cuerpos y la de sus hermanos y progenitores. Tranquilidad para ciertamente desarrollarse en ambientes sanos, para crear el mundo de sus sueños. Una posibilidad tal que también debe borrar esa Colombia que concibe a los más pequeños como herederos y prolongadores de la guerra. Hay que crear el proyecto soberano que garantice que estén libres de violencia sistemática y explotación laboral. Carta de navegación que integre la esperanza y la felicidad de sus sonrisas dentro de la canasta básica familiar. Somos conscientes de nuestros limitantes históricos, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas siguen eternizándose. Es hora de girar la mirada y de garantizar políticas nacionales y municipales que hagan realidad en Colombia un país a la altura de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Los invitamos a que sigan haciendo llegar sus comentarios y aportes para la construcción colectiva de medios de información alternativos. Así como compartir nuestro programa para que cada vez seamos más las personas vacunadas contra la desinformación. Gracias.